¡Hola amiguitos! Un saludo grande, grande, grande. Aquí les habla el tío Jonathan Oriel. Esperando que estén muy bien por allá en Punta Arenas. Yo tuve el privilegio de conocer Punta Arenas el año pasado. Estuvimos con mi esposa por allá en la iglesia Santos Mardones y también tuvimos la oportunidad con compartir también de hermanos de otras iglesias. Así que tuvimos el privilegio de conocer Punta Arenas y no, yo pensaba que Punta Arenas estaba llena de pingüinos, pero no es así. Sí, fuimos hasta donde está el ovejero, pasamos por un barco muy lindo que tienen en la playa. Así que quedamos muy contentos de poder participar con ustedes y conocer allá esa hermosa ciudad. Así que bueno, hemos tenido una semana bien interesante. Hemos hablado de varios temas, hemos hablado de varias cosas. Yo quisiera en esta hora, en especial, poder llevarlos nuevamente a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar de otro personaje bíblico. Y este es un personaje relacionado con la fuerza. ¿Qué personaje bíblico está relacionado con la fuerza? Que era un hombre poderoso, que era capaz de romper unas columnas, que vencía a muchos enemigos como que si fueran de papel. ¿Quién podrá ser? Su papá se llamaba Manoa y su nacimiento fue anunciado por un ángel. ¿Quién será? ¿Quién será? Les invito a que oremos y después de eso les voy a contar quién es este personaje. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a repetir. Después de mí repitan. Amado Padre Dios, gracias por tu amor. Bendice a nuestras familias. Y bendice tu palabra, la cual nosotros vamos a oír. Te pedimos que nos ayudes en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Saben, en esta hora vamos a hablar acerca de este personaje. Sansón, yo sé que ustedes lo sabían. Yo sé, son niños muy inteligentes. Sansón, el hombre fuerte. El hombre que tenía la cabellera larga. Y que de repente un día le cortaron el pelo. Y entonces dejó de tener fuerza. Y fue un hombre común y corriente. Les cuento algo. El pelo de Sansón no tenía relación con la fuerza. Saben, yo tengo uno de mis hermanos. Un tiempo le dio por dejarse crecer el pelo largo. Y nunca le dio más fuerza. Entonces la pregunta que uno se hace es. Bueno, ¿por qué Sansón? ¿Por qué Sansón tenía tanta fuerza? Entonces la respuesta se encuentra en su nacimiento. Fíjense que Manoah, el papá de Sansón, y su esposa, la mamá de Sansón, no podían tener hijos. Ella se pensaba que era estéril. Que son las personas que no pueden tener hijos. Y entonces ellos lloraban mucho porque querían tener un hijo. Querían poder criar un pequeño en sus brazos. Pero pasando el tiempo y pasando el tiempo, el niño no venía. Así que bueno, un día estando afuera, la mujer de Manoah estaba haciendo quehaceres domésticos por allí, por la huerta tal vez. Y de repente descendió un ángel. Un ángel del Señor. Y el ángel le dijo a la mujer que ella concebiría. Tendrían un hijo. Un hijo varón. Y ese niño debería crecer para liberar al pueblo de Israel de todos sus enemigos. Y especialmente de los peores enemigos que tenían. Los filisteos. Entonces, la mujer se asombró mucho. Y saben, no creyó. No creyó. Así que se fue corriendo a la casa de su esposo y le contó. Le dijo, esposo, me ha aparecido un ángel. Dijo que vamos a ser papás. El hombre le dijo, como mujer, muéstrame. ¿Dónde está el hombre que te dijo eso? Y la mujer le dice, ven, ven y ve. Y yo te mostraré. Y partieron juntos y corrieron hasta donde estaba el ángel del Señor. Y el ángel del Señor todavía seguía allí. Ahora bien, el ángel les dijo algo bien interesante. Les dijo, este será el instrumento de Dios para liberar a Israel. Se refería al hijo que vendría de ellos dos. Pero, no solamente el ángel les dijo eso. No solamente iban a ser un liberador. Sino que, él tendría que ser criado de una forma especial. Bien. En primer lugar, Sansón tenía que ser alguien consagrado a Dios. Una persona que fuera buena. Una persona que toda la gente lo viera y diga, ¡guau! Ese es un hijo de Dios. Como una señal de esa consagración, Sansón se iba a dejar crecer el cabello de por vida. O sea, no solamente él tenía que ser una buena persona. Sino que, aun en su apariencia física, La gente lo vería, vería su cabello trenzado y diría, ¡Ese es un consagrado de Dios! ¡Ese es un escogido de Dios! Hasta aun por su cabellera la gente iba a decir, ¡Ese era un hijo de Dios! Bien. Entonces, parte del juramento que hicieron Manoah y su esposa con el ángel para poder tener a este hijo contenía estas distintas promesas. Bien. Ahora había otra promesa muy interesante. Para que el niño fuera consagrado y para que pudiera mantenerse en la presencia de Dios, entonces Dios le dijo especialmente a su mamá ¿Cómo debía ser la dieta del niño? Habían cosas que él no podía consumir, como por ejemplo el vino. El vino no podía tomar Sansón en toda su vida. Nunca podía probar el vino. Nosotros sabemos que el vino no es algo muy bueno para la salud, ¿verdad? Y por esa razón, en la historia de Sansón, nosotros comprendemos que hay algo importante. Sansón fue cuidado por sus padres en la alimentación. Ahora fíjense, Dios siempre se ha preocupado de nuestra alimentación. ¿Saben qué? A nuestros primeros padres, Adán y Eva, Adán y Eva, muy bien. El Señor les dio una dieta maravillosa. Les dijo, solamente de un árbol del huerto no van a poder comer, pero pueden comer de todo lo demás que ustedes encuentren en el huerto. Peras, manzanas, duraznos, ciruelas, membrillos, uvas, sandías, melones, toda clase de frutas. Incluso en el trópico comen ricos mangos y guayaba y hacen juguito de maracuyá. De todas esas frutas se puede comer, de todas. ¿Tú has ido a la feria alguna vez? ¿Has visto cuánta fruta hay? ¡Qué rico! Todo eso, eso lo hizo Dios para que nosotros podamos comer. Y no sólo eso, también el Señor, después de que el hombre pecó, le dio a comer plantas verdes del campo. Y esas plantas son muy sabrosas. El apio, la lechuga, la coliflor, todas esas cosas que nosotros llamamos verduras. ¿Te comes tú todas las verduras? ¿Te comes todas las frutas? ¿Quieres ser fuerte como Sansón? Entonces tienes que cuidar también tu alimentación. Fíjate que comer frutas y verduras y todo este tipo de alimentos nos hace sanos y fuertes. Fuertes como Sansón. Por eso, la canción que viene a continuación justamente se llama así. Fuerte como Sansón. Y se las voy a cantar un poquito menos tecnológico. Lo vamos a hacer con guitarra y lo vamos a hacer con mucho cariño para gloria de Dios. ¿Quieres ser fuerte como Sansón? Come todas tus ensaladas. ¿Quieres ser fuerte como Sansón? Come sano como dijo Dios. La mamá de Sansón hizo pacto con Dios y a su hijo cuidaría en la alimentación. Y el niño creció, y el niño creció tan fuerte como un camión. Y el niño creció, y el niño creció tan fuerte como un camión. ¿Quieres ser fuerte como Sansón? Come todas tus ensaladas. ¿Quieres ser fuerte como Sansón? Come sano como dijo Dios. La clave de la fuerza está en la alimentación. Las verduras y ensaladas y las frutas por montón. Grandas formas y colores que a tu plato adornarán las delicias que Dios hizo y podemos disfrutar. Las lechugas, las papas, las peras, manzanas, naranja pelada, también las bananas, cebollas, tomates, también metarraga, repollos y coles, la buena espina, calmenol en verano, zapallo italiano, comelos y mangos, el dulce durazno, limones y uvas, sandías y piñas. Podría comérmelas todos los días, zanahoria, coliflor, acelguita y pimentón, los porotos, las lentejas, los garbanzos de Colón, las arvejas y habichuelas, los namascos y ciruelas, te harán fuerte como Sansón. Quieres ser fuerte como Sansón, come todas tus ensaladas. Quieres ser fuerte como Sansón, come sano como dijo Dios. Quieres ser fuerte como Sansón, come todas tus ensaladas. Quieres ser fuerte como Sansón, come sano como dijo Dios. Come sano como dijo Dios. Amén Y que el Señor les bendiga muchísimo en este día y siempre